¡Ay, amor mío! ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se va a terminar Ya hemos perdido la fe Me he metido en la cabeza mil motivos Me te pretendo para negarme el cariño Poquito a poco te alejas de mi camino Ya no puedo más Cuando tú quieras, agarro mi cosa Algo mi maleta y me largo de aquí Porque así como te quiero bastante Ya llega el instante, me aparto de ti Para ver si así Puedes entender ¿Quién te va a querer? Igualito a mí Porque la que se va se olvida Porque la que llega se ama La que no si no se termina Y no si nunca dio la talla ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se va a terminar Hemos perdido la fe ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, ay, 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 ¡ay, ay, ay! Y yo quiero saber ¿Dónde están las mujeres solteras? Oye mi amor, espérame, que ese mañanero que llega, que llega, mami Y el déjame, ay papá Y el déjame, ay papá Ay, 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 me aburrió tu terquera, y así no puedo seguir Porque eres bella, crees que me mereces todo, quieres que el mundo siempre iré con tu todo Y se te olvida que te quiere y que te adoro, pero no pelear Esta confianza por mí se ha perdido, si no haces lo olvido, si no haces cambiar Por esos celos perdiste el querido, tanto me has herido, que al terminar, para ver si así Puedes entender, quién te va a querer, igualito a mí Porque la que se va se olvida, porque la que llega se ama La que no sirva se termina, y no se nunca dio la raya Ay, 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 esto se va a terminar, que hemos perdido la fe Oye, oye mi amor Y espérame ahí, ahí en la camita, que ese mañanero te lo echo ya Y entonces, ¡ay, ay, 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 ay! ¡Ey! 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 ¡Eso! 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 ¡Eso!